buen día chicos yo soy bernard gamer y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de fortnite para el canal y estamos con nuevas combinaciones para la skin de la gente yones y pero con su estilo de salto número 42 de acuerdo pero antes de empezar con el vídeo no olviden dejar su like suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeo quiero mencionar que para esta skin he hecho cinco combinaciones de acuerdo sin nada más que mencionar empecemos con el vídeo para la primera combinación usaremos la skin en su estilo de salto número 42 con la mochila macuto de pesca el pico del pasado el paraguas de la fundación la estela de lianas y el envoltorio de halcón esta combinación que es bastante sencilla la mochila tiene un tono de verde similar al chaleco al igual tiene un pequeño tono de rojo similar a los de la banda y el guante el pico y el ala delta tienen un tono de plateado y café el cual resalta de una muy buena manera al igual la estela también tiene un tono de verde similar al chaleco el cual queda bastante bien y el envoltorio que es un tanto peculiar tiene unos tonos opacos los cuales resaltan de una muy buena manera en mi opinión en esta combinación usaremos la mochila de cartera cortante su estilo predeterminado el pico de discos dentado su estilo de una sola mano el color oxidado el ala delta de cambio de marcha la estela de fallo en el sistema y por último el envoltorio de caballero en esta combinación bastante sencilla la mochila tiene un toque de negro y azul el pico tiene un tono de verde y rojo bastante pequeño pero que combinan bastante bien el ala delta tiene un tono de negro y una estela de color rojo los cuales resaltan de una muy buena manera la estela también tiene un tono de rojo y el envoltorio tiene un tono de negro y rojo oscuro los cuales quedan perfectamente bien en esta combinación usaremos la mochila de katanas de deadpool los picos pescadores su estilo grumet el paraguas recién pintado la estela de lazos para cremalleras y el envoltorio de mente miauestra en esta combinación la mochila es un detalle bastante simple y sencillo los picos tienen un tono de verde y rojo en los mangos al igual de un tono plateado los cuales resaltan bastante bien el paraguas también tiene una tonalidad roja entre otros colores la estela también es bastante sencilla tiene un toque de negro y un amarillo opaco y por último el envoltorio tiene un tono de verde bastante similar al chaleco pero un poco más claro el cual combina bastante bien para esta combinación usaremos la mochila de orbe de fusión el pico de agua fiesta su estilo verde el ala delta sombra sigilosa la estela de celestial y por último el envoltorio de azul metálico en esta combinación bastante sencilla la mochila tiene el tema que ver con esta temporada con esto del punto cero el pico tiene un tono de negro y verde los cuales resaltan bastante bien al igual el ala delta también tiene un tono de negro como lo que es la estela y el envoltorio lo que si la estela tiene un tono de morado que resalta bastante bien un tono de morado oscuro y el envoltorio tiene un tono de azul metálico bastante fosforescente pero el cual resalta perfectamente bien para esta combinación de aquí usaremos la mochila de modelo estándar el pico de hojas dependientes el silofilo dependiente el ala delta cometa de campo la estela de ballística y el envoltorio de corriente submarina en esta combinación la mochila tiene un tono de verde un poco más oscuro que el del chaleco pero que reluce bastante bien los picos tienen un tono de negro y un poquito de rojo el ala delta también tiene tono de verde negro y blanco el blanco también le da un toque bastante chulo la estela también tiene un tono de dorado el cual da un detalle bastante chulo a esta combinación y por último el envoltorio también tiene un tono de azul oscuro y un pelín de amarillo el cual le da un toque bastante espectacular hasta aquí las combinaciones del día de hoy chicos espero que les haya gustado como siempre hago lo mejor posible para que el vídeo sea del agrado de todos ustedes al igual no olviden dejar sus sugerencias de qué skin quieren para un próximo vídeo y al igual las sugerencias de los combos que ustedes utilicen no olviden dejarlo en los comentarios también tienen en pantallita y en la en la descripción del vídeo perdón mi twitter para que vayan a seguirme y puedan dejar cualquier preguntita sugerencia cualquier cosita por ahí y también suelo estar informando cualquier noticia cualquier cosita de acuerdo así que vayan a seguirme a mi twitter que lo tienen en descripción del vídeo y en pantallita bien creo que no hay nada más que decir espero que les haya gustado el vídeo de hoy chicos y es así dejar su like suscríbanse al canal compartan el vídeo con todos sus amigos familiares con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia y nos vemos en el vídeo de mañana chicos cuídense mucho adiós